¿Qué es el apoyo alimenticio? ¿Desde cuándo no traen el petróleo temporal? No nos han dado nunca. Nunca nos han dado. Hoy le dije al señor gobernador que pasaba y me dijo no. Ahí está el secretario, él es el encargado. Y bueno, yo tengo mucha fe que don Raúl nos va a hacer la gestión muy bien porque él nos conoce. Y es un hombre que sabe las necesidades del sector pesquero porque él es armado. Gracias. 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 Gracias.